Destacamos ahora algunas de las noticias más importantes del día. Comenzamos por el mensaje navideño del rey. El mensaje y el crecimiento deben ser compatibles. Posibilidades de salir adelante. Hoy como entonces, podremos superar las dificultades actuales por la generosidad. Por un mundo nuevo con justicias aterros. El hijo del bandero. ¡A luz! Hola. Buenas noches. Hemos preparado sopa de picadillo. Luego carne en salsa, punta de solomillo. Montamos aquí un karaoke, nos hartamos de cantar. Ya está preparado nuestro compañero Antonio Augustos para contarnos lo más destacado de la información deportiva. Antonio, también con color navideño. Sí, vamos a tener un espacio de unos 10 minutos en el que les vamos a contar cosas propias de estas fechas, incluyendo cómo felicitan las fiestas a algunos clubes españoles, entre ellos el Málaga, del que no deberíamos señalar mucho más en este día habitualmente tranquilo, si no fuera por la sanción que hace cinco días le impuso la UEFA, una sanción contra la que la sociedad malagueña se está movilizando con fuerza y con todo tipo de iniciativas. Nos vamos a contar enseguida con otros asuntos. ¡Antonio! ¡Gracias! 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 El año 2012 ha sido un año de recuerdo para todos los malaguistas. Este año de 2012 hemos logrado jugar la máxima competición entre clubes, la Champions League. Y además, con mucha humildad de trabajo, demostrando que somos una gran equipo. Esperamos que para este nuevo año de 2013 se cumplan todos nuestros deseos en Liga, Copa y Champions. Hoy deseamos a la familia malaguista felices fiestas y un próximo 2013. El río es desecho para el 2013. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Buenas tardes y feliz Navidad para toda Andalucía. Así ha sido este año la felicitación de algunos clubes, entre ellos la del Málaga, que por...